Dios está en este lugar lleno de gloria y majestad Adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar Se siente fuerte su poder Bendito y alabado por siempre serás Adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Señor Jesús, nacido del vientre bendito de María, mujer, madre y maestra Jesús, Hijo eterno de Dios, te alabamos y te bendecimos Porque das la vida, la vida eterna Y tu deseo es que te conozcamos a ti Para poder entrar en el conocimiento del Padre Bendito seas tú Jesús, que has proclamado la palabra eterna La palabra de salvación Bendito seas tú Jesús, porque eres la encarnación del Padre Que se ha quedado entre nosotros, vivo y presente en el cuerpo y en la sangre Bendito seas tú Jesús, noticia que despeja toda oscuridad Noticia nueva, noticia perfecta, noticia dichosa Que resuena en medio de la convulsión, en medio del dolor En medio de la indiferencia en que vivimos Bendito seas tú Jesús, porque eres la luz Bendito seas tú Jesús, que disipa la oscuridad Porque eres la esperanza, que se abre en medio de la incertidumbre Porque eres tú el consuelo, que sana las llagas del dolor humano Bendito seas tú Jesús, al que hoy celebramos Bendito seas tú Jesús, bendito seas tú Jesús, al que hoy vivimos Que como María, tu madre y nuestra madre Te escuchemos y te vivamos Amén A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente Y a su Hijo el Redentor Y al de ambos procedente Del Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Les diste Señor El pan del cielo Oremos O Dios que alimentas a tu pueblo peregrino Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Concede a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime Amén La alegría de proseguir nuestro camino Alimentados por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos Y misioneros de tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María 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 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Bendito sea el nombre de María 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 Gracias por ver el video.